Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo más. Seguimos explorando el estado de Quintana Roo y en esta ocasión venimos a conocer el balneario Rancho El Escondido, donde tendremos la oportunidad de disfrutar un paseo por el río desde el nacimiento del agua hasta su desembocadura que conecta con la laguna de Shulha. Cabe mencionar que para ingresar a este hermoso paraíso tiene un costo de 50 pesos por persona. Si ingresan con bebidas tiene un costo extra, así como también la renta de palapas, mesas, sillas, kayaks y chalecos salvavidas. Otro dato muy importante es que está prohibido la entrada con mascotas en este lugar. Se encuentra abierto todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Bienvenidos, comenzamos. Amigos, estoy en el balneario Rancho Escondido. Aquí hay un pequeño río que conecta a la laguna. Este lugar se ubica muy cerca de la capital de Chetumal, en el poblado de Shulha. De hecho, al ratito vamos a caminar hasta donde está el nacimiento de agua. Chetumal, la secreto de la vagina. Amigos, estoy caminando hacia donde nace el agua. Ok, ya casi llegamos, les voy a mostrar una cintura de agua muy cerquita de la Laguna de Succa, vean. Aquí, justamente, les voy a mostrar, hay un cinturón. Wow, vean esto. Ah, vean esto. No. 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 ¿Qué es el nacimiento de agua que nos llevará? Por ahí es donde tenemos que caminar para observar este hermoso río y así llegaremos hasta la laguna que está por allá. Y ya hemos regresado de donde nace el agua y es así como podemos observar. Aquí el agua del río, está el puente y más adelante está la laguna. Miren amigos, aquí. Aquí todavía podemos observar el agua del río y si se dan cuenta por el cambio de color del agua. Y prácticamente allá está la laguna, que es un azul turquesa. Guau, vean, qué hermoso se ve este lugar. Nunca, nunca había visitado un lugar tan precioso como este. Vale la pena. Lo bonito de aquí es que podemos sentarnos en uno de estos lugarcitos, tomarse un descanso. Miren amigos, aquí podemos tomarnos un coco bien frío o un agua amarga. Ahí hay más bancos mientras se sientan disfrutan de este paisaje tan hermoso. Y por allá tenemos la laguna. Y por acá tenemos el río. 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 Está enorme este lugar. Si vienen no se arrepentirán. Aquí es paz y tranquilidad. Y ya está. así nos la podemos pasar todo el día recorriendo este lugar está bien bonito amigos cuando puedan visítenlo de verdad son 50 pesitos en la entrada pero vale la pena es un lugar bastante grande la experiencia nadie se los va a quitar si así se ve en cámara se los juro que ya estando en el lugar es totalmente una experiencia muy gratificante muy hermosa donde, wow van a querer volver una y otra vez miren por aquí en estos arbolitos hasta es bonito serenio y 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 familia hermosa fue un gusto poder mostrarles un destino más aquí en el estado de Quintana Roo espero que les haya gustado el vídeo regálenme manita arriba comenten que tal les pareció el lugar no se olviden de compartir o suscribirse a mi canal de youtube o seguir mi página oficial de facebook como viajemos juntos es así como me despido cuídense mucho nos vemos en un próximo destino hasta pronto y 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